manifiesta la preocupación de los senadores en el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Francisco Montaño, nuestro compañero desde el Senado de la República, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ante la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, advirtió que el Senado no se dará en proteger y cuidar a los conacionales que residen en el país vecino. El senador por el Partido Verde, Ecologista, resaltó que acompañarán la política del Estado mexicano para atender a los migrantes y sus familias, a fin de asegurarles un retorno digno, ordenado y seguro. Señaló que existirán en la urgente necesidad de dotar de mayores recursos a los consulados mexicanos en Estados Unidos, a fin de que se brinde una adecuada protección a la comunidad migrante. Escudero aseguró que las primeras palabras de Trump como presidente de los Estados Unidos aún tienen el tono de su campaña. Sin embargo, advirtió que tarde o temprano la realidad económica y social se impondrá a su discurso proteccionista. Finalmente, el presidente del Senado aseguró que el destino del país está en manos de los propios mexicanos, por lo que aseguró, no podemos achicarnos ni sumirnos en la tragedia. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, muy completo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el presidente de la mesa.